No, yo no te pienso contar eso. Después todo el mundo va a estar criticándome. No, 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 aparte, si ella lo ve, me mete... Ah, bueno. Ellos hemos comenzado de esta forma y nunca te hubiese puesto un pero. Ustedes saben que cuando uno tiene una novia y cumple en mes o están de aniversario, siempre hay un rollo así súper grande y que no, que tienes que comprarle un regalo porque sí. Entonces yo tenía una novia hace unos cuantos años y estábamos a punto de estar en nuestro primer aniversario. Sus amigas me habían dicho, Lucho prepárate que ella está preparando un gran regalo. Y yo dije, wow. Decidí irme por lo fácil, sabía que le hacía falta un teléfono, gasté todos mis ahorros y le compré su teléfono. Llegó el día, yo llegué de la universidad, abro la puerta de mi casa. Cuando entro a mi cuarto, efectivamente, todo mi cuarto lleno de bombas por todos lados. Y cuando yo veo a mi cama, hay una caja del tamaño de una lavadora. Y dije, no puede ser que me va a ganar y eso que yo gasté todos mis ahorros. Bueno, salió ella. Feliz aniversario, mi amor. Abre tu regalo, espero que lo disfrutes. Y en eso empezaron a salir sus amigas cómplices. Que lo abra, que lo abra. Abrí la caja y había una caja más pequeña adentro. Saqué la otra caja que está adentro. Había otra caja más pequeña y adentro había otra caja. Pero era una caja un poco más pequeña, como de zapatos. Y dije, ok, me regaló unos zapatos, coño. Chévere. Abro la caja y había una bolsa negra. Abrí la bolsa y era un sombrero de esos de obra loca. Rastafari. Con dreadlocks. Y tuve que salir yo con mi super cara hipócrita. Y que... Wow. Creía que me estaban jugando una broma, pero... Me lo puse. Y entonces, y que... Salió ella, me dio un abrazo, me dijo, mi amor, te amo. Gracias por este año tan feliz. Y yo a ella le di su teléfono. Y fue como que el intercambio de regalos más injustos de mi vida. Gracias. Te esforzaste. Ese regalo. O el peor regalo que me han dado en toda mi vida. Me quedé sin plata. Me quedé sin novia. Y mira. Me quedé sin flips. Me quedé sin flips. Me quedé sin flips.